Hola, ¿qué tal? Soy Javier Leiva, mi web es javierleiva.com. Hoy os voy a enseñar cómo guardar un documento en Google Drive en dos o más carpetas al mismo tiempo. Importante, estoy hablando de una única copia de un documento que por algún motivo queramos tener accesible desde diversas carpetas, desde diversos puntos jerárquicos dentro de nuestra estructura de Google Drive. No estoy hablando de documentos independientes en carpetas independientes, aunque partan de una copia común, sino de un único documento que cuando edito se edita como un solo documento independientemente desde la carpeta desde la cual lo abra. Espero estar explicándome bien. Entonces lo que hago es, aquí tengo un documento, modelo de presupuesto, entonces lo que voy a hacer es crear una primera carpeta a la que voy a llamar ubicación 1. Y una vez la tengo creada, lo que voy a hacer es mover este documento de aquí a allá, adentro de la carpeta. ¿Y cómo puedo hacerlo? Pues sabéis, teniéndolo seleccionado, desde aquí tengo mover, con el botón derecho también me aparece el mover, y de hecho incluso puedo arrastrar el documento hasta su ubicación. Muy bien, voy a entrar en la carpeta ubicación 1, ahí está el documento, y voy a volver a la raíz, y ahora voy a crear una nueva carpeta que se va a llamar ubicación 2. Y ahora lo que quiero es que este documento que aparece en ubicación 1, aparezca en ubicación 2, pero sin desaparecer de ubicación 1. ¿Cómo lo hago? Pues me pongo dentro de la carpeta donde está, selecciono el documento, y ahora tengo que usar la combinación de teclas Shift-Z. Y como veis, se ha abierto un menú en el cual tengo todas mis carpetas, marco ubicación 2, y añado. Fijaos que ponía añadir, no ponía mover, por lo tanto ahora tengo el archivo en ubicación 1, y también lo tengo en ubicación 2. Así que, fácil, recuerdo, las teclas Shift-Z, selecciono Shift-Z. Muy bien, pues un truco fácil, espero que sea útil, soy Javier Leiva, javierleiva.com, hasta la próxima.